hola amigas qué tal cómo estáis bueno acabo de llegar de las vacaciones ahora mismo ya está hace cinco minutos y quería comentarlo porque a partir de mañana ya empieza la rutina rutina santa rutina y con muchas novedades bueno ya habéis visto que llevamos todo el mes de julio y agosto sacando novedades hoy no va a haber vídeo pero te lo voy a enseñar mañana o pasado porque el próximo stories que ves no te lo pierdas que es un ovo maxi que no teníamos nada de estas características y lo vamos a sacar mañana se acaban las rebajas así que aprovecha si hay algo que te guste a que dan pocos modelos pero bueno todavía hay cosas de rebajadas y qué más te va a decir y que se ha acabado que hay muchas novedades para este primavera otoño invierno todavía madre mía como estoy bueno chicas que disfrutar mucho vale seguimos